Hola a todos, bienvenidos nuevamente Quiero reportar a ustedes estos artículos, estas historias que encontré recientemente La primera es una historia acerca del Parlamento de Dinamarca, el Parlamento Danés Están planeando en las siguientes elecciones que van a ser en el junio del 2023 Crear un nuevo partido político, este nuevo partido se va a llamar el partido sintético Y la idea de este partido político es que planean incluir en la vida política al 20% de los daneses Que normalmente no votan Entonces planean usar inteligencia artificial para analizar propuestas que históricamente podrían ser interesantes A este porcentaje de la población que no participa en la política Y interesante que están mencionando que en Dinamarca hay al menos 230 partidos políticos Incluidos el partido sintético Y traen por lo menos dos propuestas Una de ellas es que quieren hacer un ingreso básico universal De al menos 13.800 dólares al mes Universal, o sea, para toda la gente Adicionalmente quieren hacer un nuevo objetivo de desarrollo sostenible para las Naciones Unidas Que permitiría a los humanos y a los algoritmos coexistir más directamente que ahora Parece que todavía tienen que reunir al menos 20.000 firmas para poder participar en el parlamento Así que sería un poco extraño Tal vez incluso bizarro Aparentemente tienen un canal de Discord De Discord En este grupo tienen ahí conectadas a las inteligencias artificiales Así que la gente puede participar en las discusiones En cualquier momento están conectadas a los algoritmos Estas inteligencias artificiales, estos algoritmos, como quiera que se les quiera llamar Así que bueno, esa es una historia bastante extraña No sé si represente el futuro de la política Tenemos esta segunda historia Tenemos esta segunda historia que es aún más extraña Si esto fuera posible Tenemos una historia de unos investigadores que tomaron a unos cerdos Y los mataron a los cerdos y los dejaron una hora Después de esta hora dividieron a los cerdos en tres grupos básicamente Y en estos tres grupos los pusieron uno de ellos en un sistema que ellos acaban de desarrollar Que se llama Organ X El otro grupo quedó sin intervención Simplemente como estaban originalmente muertos Y el tercer grupo lo metieron en una especie de sistema de respirador De ventilación que simplemente saca el bióxido de carbono de la sangre Y eso es lo único que hace este sistema Y entonces encontraron resultados muy interesantes Entre otras cosas que los tejidos de los cerdos que estuvieron conectados a este sistema Con el órgano X Básicamente lo que estaba haciendo es recircular la sangre Y tenían conectados un respirador Y no recibieron estimulación eléctrica ni nada No intentaron resucitarlos como tal Sin embargo notaron que había actividad eléctrica en el corazón Y no tienen explicación para esto La sangre como tal tenía una temperatura de 28 grados centígrados Y tenía algunos químicos en la sangre Entre otros químicos para impedir la coagulación de la sangre Y tenían también ciertas sustancias como anestesia Y inhibidores de la función cerebral Parece que la parte del experimento era Que los cerdos no recuperaran la conciencia Que no se volvieran conscientes Ese era más o menos el experimento Y sin embargo pues prácticamente recuperaron la función De muchos de los órganos del cuerpo Incluido el corazón, los riñones, el hígado Algunas funciones del cerebro A pesar de que no había actividad cerebral Ellos se lo atribuyen al hecho de que tal vez pusieron La anestesia y otras cosas Y pues esto vamos a decir que Viene a representar Una cuestión no solamente biológica Sino se vuelve una cuestión ética Porque pues el metabolismo Volvió a iniciar A pesar de que ya habían muerto hace más de una hora Incluso las condiciones realmente no fueron Tal vez las más ideales Porque los cuerpos no se menciona Que estuvieron refrigerados O a ciertas temperaturas No hay ninguna Información al respecto Así que si después de una hora Pudieron prácticamente resucitar a los animales A pesar de que no hicieron Intentos adicionales Por resucitarlos Y si bien no se enfocaron En estimular el cerebro Es de esperar que van a hacer Un nuevo experimento En el que se pueden enfocar más A resucitar la función cerebral Y parece que planean hacer Experimentos en humanos En una etapa posterior Así que pues esto es Prácticamente Poner en la práctica Lo que es el Frankenstein El doctor Frankenstein Esto es lo que están haciendo Estos Estos Científicos Si les podemos llamar así Jugando con la vida De los De los seres humanos Y A pesar de que ellos dicen Que esto puede tener Ciertos Usos En la En la ciencia médica Como preservar órganos Para trasplantes Y O Por ejemplo Resucitación Y pues lo que yo veo Es que este tipo De sistemas Si Se fueran Implantar de forma Más extendida Pues prácticamente Van a extender La vida humana Hasta el infinito O sea Nunca van a dejar Morir al cuerpo Mientras esté conectado Un sistema de estos El cuerpo va a seguir Vivo Indefinidamente Prácticamente Así que pues esto Tiene Implicaciones éticas Bastante graves Porque pues La definición De la muerte Como tal Se va a volver Más compleja Como defines Que una persona Está muerta o no Antes Solía ser El El hecho De que la función Cerebral había Terminado Que la función Cardíaca había Terminado Pero con sistemas Como estos Pueden extender La función Cardíaca Y probablemente La cerebral Por más tiempo Si Especulan Todavía Con la temperatura De la sangre La usan De otra manera Tal vez Sangre más caliente O mantienen A los cuerpos Fríos Mientras están muertos No sabemos Cuáles sean Los límites Así que Es un poco Preocupante Por Por las implicaciones Éticas De todo esto Así que Esas son las cosas Que andan haciendo Los científicos Recientemente Pues díganme Que es Que es lo que Ustedes opinan A mi no me parece Del todo Del todo Mal Pero También me parece Un poco Bizarro Y Con muchas Posibles Implicaciones En Todos los ámbitos En fin Bueno Quiero recordarles También La oportunidad Que existe De apoyar Mi trabajo Como creador De contenido En la descripción De cada episodio Incluyo Información Sobre distintas Plataformas Que pueden usar Para apoyar Mi trabajo Como creador De contenido Si quieren Apoyarme Con donaciones Igualmente Pueden Apoyarme Dándole Me gusta Compartiendo El episodio En los medios Sociales O suscribiéndose Esperamos Verlos por aquí Muy pronto Nuevamente Gracias Por ver Este episodio